Pero nada decía la prensa de hoy de país natural, que no es tan natural, un enlogan que le vende al mundo lo lindo de acá. La prensa de hoy de país natural, que no es tan 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 natural. Bueno, continuamos con otra organización social Voces al Sur y a ver si estamos con Silvia Martínez. Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches Silvia, encantada de estar conversando con ustedes. Bueno, un placer realmente Silvia, tenerte en el programa y bueno, poder transmitir tanto a nosotros como a la audiencia, lo que hoy estamos enfrentando en defensa de nuestra tierra, diferentes colectivos agrupados en la Asamblea Nacional Permanente, como también es el caso de ustedes. Sí, aquí estamos, bueno, con este pequeño colectivo, nosotros le llamamos los irregulares del barrio sur, un pequeño colectivo que variamos entre 8, 9, 10 integrantes, y entonces, formalmente, ¿no?, y que a su vez respondemos a círculos más amplios, recientes en los lugares en donde están, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, este, decimos a veces hacer una militancia de esquina, de charla con el vecindario, con el almacén, en la feria, con los grupos barriales, ese nuevo recorte, de alguna manera, que tiene la militancia en Uruguay, y que supo tener la militancia social en otras épocas. Silvia, también hay producciones de videos de lo que son las luchas sociales, ¿no? Sí, varias de nosotros formamos parte de un par de colectivos, también de, de, de incorrectos, un poco informales, que nos gusta mucho, porque esa es nuestra formación, hacer, este, documentales para, para, para difundir la voz de los que, de, de, de todos esos a quienes la voz les es negada, ¿no? Entonces, sí, hemos hecho con, con Voces de América, que es uno de los colectivos, cultura, a su vez este colectivo, y que estamos desparramados entre Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, este, hemos hecho algunos documentales, sobre luchas concretas en, en cada uno de esos países, en Argentina, denunciando la, como, como se vende, eh, de, eh, la salud y el bienestar de, de los seres vivos, de las personas, de los niños por nacer, este, eh, 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 contaminados con, con, con los productos químicos que se usan para, los cultivos transgénicos, ¿no? Entonces, que, ahí nosotros, bueno, tenemos hecho un trabajo que, que, eh, por suerte, dice, de alguna manera, yo en el clago, y es un trabajo que se ha hecho referencia en, en, en muchos lugares dentro de los movimientos sociales que están en la defensa de la tierra, y, y que están en la denuncia de, de, de los costos, eh, de salud humana y ambiental que tiene el agronegocio, y, en, en, en donde aparecen las, las, las voces de, organizaciones del movimiento social argentino, movimiento, de, de, este, de la defensa de la tierra, en, en Córdoba, en el movimiento campesino, en Córdoba, y, la, las, las madres del barrio Tizangó, que son un grupo de mujeres que hace unos 10, 11 años atrás, comenzaron a denunciar la aparición de enfermedades gravísimas en, en su barrio, y que consiguieron, finalmente, probar que esas enfermedades existían a través de un trabajo ministro, de ir esas mismas haciendo un relevamiento, de ir juntando casa por casa, nombre por nombre, el, la, las enfermedades que se iban presentando dentro de, de los integrantes de esas familias, y, bueno, resultó, al final, que en un barrio de unos 4 mil y pocos habitantes había, en ese momento, estoy hablando de las últimas cifras que eran, de hace 4 años atrás, habían 400 personas que estaban en ese momento, cursando algún tipo de cáncer, sin contar con las personas que ya habían fallecido por cáncer, y sin contar con los niños que después no nacieron, también, por naciones, por naciones, que, exacto, que se produjeron, el aborto espontáneo por parte de las madres, etc., ¿no? Entonces, bueno, hicimos ese documental, siguiendo el, 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 estos frillos en, en Argentina, y notablemente en Córdoba, tenemos una, una producción que es bien linda, también, y que nosotros queremos mucho como, como trabajo documental, que es lo que se ha hecho en Paraguay, con la, la denuncia de las poblaciones indígenas, esencialmente de, de, de la región occidental, los pobladores india, guaraní, yaba, guaraní, dos grupos étnicos importantes, que están para el lado de, lo que sería para el lado de, 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 de Brasil, y, y frontera con el argentino, este, también, ¿no?, las comunidades indígenas siendo robadas sus tierras por grandes terratenientes del, plantadores de soja, de maíz orgánico, esencialmente, que no duran en entrar con, con los camiones y las palas mecánicas a una aldea indígena, por ejemplo, poner las patas arriba, quemar las patas, quemar los cultivos, destruir los árboles frutales, y, 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 y matar a pura bala a la gente, y, este, y ven y quedarse con esas tierras, ¿no?, reclamándolas como que son de ellos. Eh, etcétera, ahí se, ese documental, es un documental que tiene el Milo Conductor sobre el idioma guaraní, porque la pregunta nuestra era ¿por qué los paraguayos hablan guaraní? Uh-huh. Silvia, eh, ¿hay posibilidades de, de, de poder, este, ese material mostrarlo acá en la ciudad de la costa, coordinando, este, y difundiéndolo para, para que, si la gente conozca esto que se está haciendo por, por parte de ustedes, y cree conciencia también, ¿no? Bueno, seguro, ese es el, el objetivo nuestro. Uh-huh. El objetivo nuestro es que las personas a quienes le, le llegan esos documentales, este, los curate, alegremente los difunda, los comente, los analice y los interprete a su manera. Claro, pero me, me gustaría la, la participación tuya, de repente después hablamos y coordinamos. Sí, seguro que... Para poder hablar un poco de, 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 de lo hecho y lo que vivieron, bueno, después, este, mostrarle a la gente, lo coordinamos y lo, lo vamos a hacer por acá, porque... Bueno, estoy a, estoy a disposición, mirá, permanente, porque ese fue el objetivo del, del viaje en el que filmamos estos documentales, ese fue el objetivo con el que hicimos, después de eso, algunos cortes sobre la, la vida de los, la vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores, cortadores de caña de césar, los cañeros, en el, en, 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 en el estado de San Pablo, en Brasil, en el estado de San Pablo, en Brasil, en el estado de las condiciones inhumanas de vida, las están sometidos para, este, cortar la caña con la que después se va a fabricar, este, de, eh, alcohol de, de caña, etanol para, como, como suele, para, para, para el desauto, y, este, y, bueno, y todo, todo el trabajo que nosotros podamos compartir, y decir, para eso los hacemos justamente, ¿no? Forma parte de, de nuestro sentido de, de lo que es una profesión, un servicio de las causas por las cuales nosotros luchamos, y, y, y a los que estamos comprometidos todos los días, en cualquiera de los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Sí, y aquí, ¿qué, qué información tenés ahora en, en, en el momento de, volviendo acá a, a, a Uruguay, después de una marcha multidisciplinaria de unas 15.000, 20.000 personas, no sé cuánto fue la última marcha que, que realmente fue impresionante. Mirá, eh, es, 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 es emocionante, es decir, es impresionante, es cómo ha crecido la, el descontento con, con esto, estos, estos inventos de, 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 de mega inversiones, y mega proyectos, y mega mimos, y mega puertos, y mega probos, que le cambian al, al país su identidad, ¿no? Su forma de, de, de hacer las fuerzas. En un momento en donde la humanidad lo que más necesita, por ejemplo, es la producción de alimentos sanos, limpios, ee, bueno, Uruguay, se, 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 el gobierno, las clases dominantes, y las empresas, este, se, se compren y corrompen a esas clases dominantes, y se sostienen de alguna manera a los gobiernos, ¿no? Este, hablando de plata, que le proponen y le imponen al Uruguay, un nuevo recuerdo de cómo es que se hacen las cosas en el planeta, es ser la fuente de extracción de cosas sin tratarnos. Entonces, se vienen muchos proyectos de extracción de mineral de hierro, proyectos de extracción de diamantes. Entonces, ahora en Paisandú, hace una semana atrás, hubo una conferencia a la que asistieron varias organizaciones y el movimiento social de Paisandú que están vigilando qué es lo que se hizo en su departamento. Fue una conferencia organizada por un par y la contratista que está designada para buscar combustible en general, en la zona de Paisandú, la empresa, una empresa norteamericana que se llama Suetab. Suetab, que es un nombre medio improduciable. Y bueno, ahí los vecinos apretaron a los representantes de ANCAP y de la empresa hasta que tuvieron la seguridad a través del silencio o las respuestas evasivas que hacían tanto los representantes de ANCAP como los representantes de esta empresa y que no hay ninguna garantía de que ahí no se vaya a utilizar para encontrar y explotar combustible una enferma de explotación que habitualmente a ver los que ya han empezado a oír de eso se le dice fracking. Fracking, traducido al español, es fractura hidráulica. Es decir, se hace un agujero que va muy profundo dentro de la tierra hasta encontrar ropa permeable que dentro de las burbucitas que tienen esos suelos hay garros, que se llama exquisitos y entonces luego por ese agujero se inyecta a alta presión agua que envía dinamitas, que envían explosivos que mueven y generan grandes presiones subterráneas. ¿Y el agua subterránea qué pasa? Imagínate lo que. Los tipos hacen reventar al kilómetro y medio, a dos kilómetros para adentro, hacen reventar explosivos. Escuchame bien. Mueven todo aquello para que las burbujas, mirá si se vea irracional, mueven todo aquello para resquebrajar el terreno subterráneo y después con un agua lo que hacen es que bomben el agua para abajo a lo loco y el agua hace que por presión el gas empiece a juntarse y entonces lo recogen por el propalio que lo sacan de arriba. Pero vos preguntás, ¿qué es lo que pasa con el agua? El agua es irrecuperable. Por dos cosas. Uno, porque el agua va a quedar en esos terrenos subterráneos, ¿no? A mis 500 o 2000 metros de profundidad. Dos, el agua que se recupera, porque después el agua siempre termina juntándose en algún lugar y esencialmente se juntan en las grandes bolsas esas a las que llamamos acuíferos, como el acuífero Raylón, como el acuífero Guaraní, ¿entendés? Esa agua que no está naturalmente en contacto con el famoso gas exquisito, sale contaminada de gas, vuelve a la superficie contaminada de gas hasta tal punto que cualquiera de los escuchas puede encontrar en Internet algunas películas en donde se muestran como en lugares que en Estados Unidos donde se ha hecho esto, el agua potable que sale para las camillas, se le acerca a un sóforo y quema, genera una llama, porque el agua sale mezclada con gas natural. Es decir, un disparate tamaño aguayo, ¿entendés? Es tan deliberante que hasta que uno no tiene la certeza de que se está haciendo, hasta que uno no se entera de primera mano que hay lugares en el mundo donde se hace esa locura de mente, no se menciona que sea cierto. A mí la primera vez que me hablaron de fracteria hidráulica, frati, y de gas exquisito, yo me reí un poco, y le dije a la gente que me lo comentó, le dije que a ustedes no les parece que están deliberando un poco. Sinceramente, yo les confiero. ¿Crees que es un disparate? Yo no lo creí, hasta que, bueno, me pongo a investigar, me pongo a buscar información, yo creo que eso ya está exparciendo muchos países, y bueno, ellos ahora vienen con ese delirio atómico, ¿verdad? Sí. Que si alguna riqueza tiene Uruguay, son sus tierras sértiles, su régimen de agua, que no necesita de grandes necesidades de riesgos artificiales, la gran presencia de agua dulce, prácticamente potable en su suelo, que es lo que asegura que este país pueda seguir produciendo alimentos de aquí al infinito, porque esas son cadenas que se cierran sobre sí mismas. ¿Y sí? Que siempre existieron y van a seguir existiendo por la eternidad, en la medida en que se sepan curar. Ahora, si vas a tirarle gas exquisito al agua subterránea, con toda la seguridad, después se te van a morir los hijos y las personas. Y no vas a tener agua. Entonces, como ya hay muchas empresas que en su demencia, en su locura, están planteando que el agua no es un hilo de su mano, sino una mercancía más, y bueno, y el que tenga plata compra la agua, y el que no tenga plata se joder, ¿verdad? Bueno, realmente es lamentable lo que nos estás contando. No entiendo, claro. Claro, si no se queda con el título, digo, no entiendo nada, ¿no? No, pero es seguro, es que usted, mira... Y la información queda en el título siempre, lamentablemente. Es seguro, ahora, todos tenemos muchas formas de profundizar en nuestro conocimiento, y debemos hacerlo. Eso, yo creo que nosotros, ciudadanos, tenemos la, ya no el derecho, sino que tenemos la obligación de profundizar en los titulares, salir a buscar información, conversar entre nosotros, investigar un poco, y formar opinión. Personalmente, yo estaba a compartir con los demás. Porque es la hora en que la humanidad, y no lo digo yo, lo dijo el gran barburo que me pasan hace mucho, y yo lo tomo en su frase como mío, viste, estamos en uno de los momentos más dramáticos de la humanidad, porque el sentido de este sí, la salvaguarda de la vida, está perdiendo. Entonces, seamos responsables de nuestra vida, y de las generaciones presentes y futuras. Bueno, por suerte, hay un despertar, ¿no?, desde hace un tiempo ya de diferentes organizaciones sociales, cada vez hay más, y aparece un tema, aparece un tema nuevo y cada vez se forman nuevas organizaciones sociales, es una cosa que es imparable, y bueno, como organizaciones sociales tenemos que exigir nuestros derechos, nuestra salud, nuestra alimentación, y también de la de los que, este, son los asesinos de todo esto, porque también ellos se afectan, y eso es lo que yo no entiendo, digo, en qué cabeza caben las cosas, ¿no? Mira, yo, sinceramente, mirad Ricardo, ya hace tiempo de plantearme esta pregunta, porque digo, ahora lo único que puedo hacer es pelear con un ingrediente, este, en la paz, y si no con perros y marrones, por lo que es nuestro, y a defenderlo, y eso es una de las lindas cosas que tiene la última marcha nacional, que de golpe somos 15 o 30 mil en la calle, con un sentimiento, un sentimiento de la reserva de nuestra tierra, del agua y de la vida, que no nos preguntamos si nos van a pagar más o nos van a pagar menos, que no estamos haciendo cuentas viles, que no estamos respondiendo a los mandamases del gobierno, que ya no nos comemos ningún verso, que sentimos que estamos sospechando de que nos están embromando, y salimos a decir, y con esta sospecha me alcanza para estar en la calle, diciéndole, mire señor, esto sí, nada más. Entonces, a seguir trabajando en eso y hacer cada día más y más en la calle para demostrar con nuestra presencia, el número, que este cambio de forma de producción, que este cambio de la cara del país, no se lo quedamos, no lo vamos a aceptar así como aquí, que para imponerlo en todo caso, van a necesitar discutir con nosotros, le vamos a decir que no, y después verán, pero que esto así no camina, no hay como. Sí, ya. Cuando se don Camilo en Montevideo en la calle, que han llegado desde todo el país, de prácticamente todos los departamentos, es una demostración de responsabilidad de nosotros orientales muy fuerte. Impecable Silvia, toda la información que nos diste, gracias por tu participación, y no hablar, que vamos a seguir estando en contacto con Voces del Sur, y a seguir la pelea, que estamos defendiendo algo muy noble, que es nada más ni nada menos que nuestra tierra, y la vida de todos. Muchas gracias Silvia. Gracias a ustedes, Ricardo, y gracias a la audiencia, y bueno, de este caballo nos bajamos, así que, cuando quieran. Bueno, abrazo grande. Sí, gracias.